Pero el buen ladrón es, ¿no? Ya, vamos a comenzar con ese pasaje. Es Lucas 23, 43. Dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el argumento protestante es, ahí lo tienen, la justificación por la sola fe. El ladrón no hizo ninguna obra y ya fue automáticamente salvado solo por creer en Jesús. Yo les respondo, protestantes, conozcan su Biblia. Lean un poquitito más atrás, por favor. Bueno, ahí está lo dicho por Dante, por Vina. Nos manda a leer la Biblia más, a nosotros. Y desgraciadamente no se oye bien esto, pero yo quiero poner ahorita lo que dice, yo tengo otra cosa más arreglada, mejor arreglada. Gracias a EAE pude arreglar esta cosa. Y aquí vamos a oír lo que hizo en un minuto del Papa Francisco con respecto a lo que pasó en la Cruz del Calvario y el buen ladrón, el ladrón bueno. Vamos a ver. Gracias. 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 No quiero un nuevo abogado para acercarte, pero se confía en él. No está parando la ley de la ley. No es así de que no se oye. Yo creo que cómo se llama de que así como mensajero cristiano ha aliviado para que esta cosa suene, no se escucha. Ok, vamos. No se escucha su santidad. Ok, yo creo que lo he sacado, lo he mejorado con AI. Vamos a ver cómo se va a ir. Yo creo que se va a ir mejor con AI. Vamos a ver, Windows. Vamos a poner esta Windows. Vamos a ver, se va a hacer o no se va a hacer. Vamos a ver aquí. Sí, aquí está. Vamos a ver aquí. Creo que aún, como dije, aún el Windows Share, aquí está. ¿Se ve ahí? Ok, vamos a ver. Tengo que volver a... Ok, yo creo que aquí se va a oír mejor porque yo lo oigo mejor también en lo mío. Vamos a ver aquí. Ahí está. 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 Ahí está la cosa. ¿Qué es lo que dijo? No tiene obras buenas para ofrecerle. ¿Qué es lo que dice Dante Urbina? Dijo en su video que al menos tenía tres obras inventadas por Dante, obviamente. Pero vamos a ir de nuevo. Ahora no se escucha nada, dice. Yo lo oigo súper claro. O quizás no le puse bien el... Eso. Y creo que, como vuelvo a repetir, ahora no se escucha nada, dice. Vamos a ver aquí. Aquí dice audio. Also share tab audio. También dice aquí. No se escucha, dice. También, ¿cómo se llama? Como dije, la... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Me dicen si sí o yo o no. Me dicen si sí o yo o no. Vamos a ver aquí. Volvemos a poner. Vamos a poner aquí. Stringyard Hiding. Este es pequeña cosa. Dígame si sí o yo o no. No se escuchó. Tampoco se escuchó esta vez. Díganme ustedes. Ustedes son los que me pueden guiar. Y como dije, este audio ha sido un gran relajo porque... Desde siempre, desde que pusieron, como dije, tuvo problemas. Aún no. Ok, bueno. Ahorita lo estoy subiendo a YouTube. Quizás en YouTube se va a oír mejor. Pero sigamos entonces viendo ahorita lo que... Lo que... ¿Cómo se llama? Lo que... Este... Vamos a ver aquí. El video. Yo quiero video. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Video file. Lo que... Santiago. Y... Y... Veamos eso. Nada. Ahorita se está yendo. Saca el buen ladrón. Vamos a ver. Este sí se va a oír. ¿Verdad? Pero no se oye esta parte. Vamos a pasarlo. Para... Para ver qué es lo que dice después. Se oye la música, pero no se oye. Este ladrón ahí hizo como mínimo tres obras. No una ni dos. Si oye ahora. Si oye lo que está diciendo Dante. Tres obras. Eh, tres obras. ¿Sí oye o no? ¿Alguien puede decir? Mientras yo veo como esta cosa se está... Está como se llama... Ok. Yo ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema. Porque siempre sale malo. Eh... Parece, parece que esto está monetizado. Y por eso es que siempre hace... Dante se oye, sí. Por eso es que hace... Porque está monetizado. Ahorita me dijo YouTube que no puedo sacarlo porque está monetizado. Eh... Por eso lo que está... Por eso lo que está... Por eso lo que está... Mmm... ¿Qué? Así que... Entonces, por eso es que no se puede oír. Eso es lo interesante de esto. Que no se puede oír Francisco, porque ese excepto está monetizado por alguien. Por eso es que no se puede oír. Ahorita YouTube me acaba de decir. Se lo voy a... Se lo voy a mostrar. Eh... Te vamos a ver los detalles. ¿Cuál es el copyright de esta cosa? Eh... De todo el minuto. Todo está como se llama monetizado. Y no se encuentra esto sin la música esa. No se encuentra... Por eso es que... Ah, ¿qué? Ok. Dice que no. Se los quiero enseñar. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Por eso es que siempre se está... Se está haciendo esto. Entonces, pero espérense. Pero espérense. Pero tengo otra cosa mejor. Yo. Yo sabía que esto podía pasar. Oigamos primero lo que dice... Eh... Ahorita le voy a enseñar. Aquí está. Se lo voy a mostrar aquí. Ahí dice. Ah, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí dice. De que no se puede monetizar. Que está monetizado. Yo he sacado un minuto. Un minuto de ahí. Y yo no... Este... Esta website... Eh... Facturando. Sí, exacto. No, alguien... No, alguien lo ha hecho. Y por eso es que sabe mal. Alguien ha monetizado este pedazo. Este pedazo. Este pedazo lo ha monetizado. Entonces, por eso es que lo hace. Le hace... Y todo eso. Yo voy entendiendo ahora. Porque cuando yo lo oigo aquí en mi computadora, sale excelente. Pero como YouTube, ustedes saben, eh... Encuentra qué es lo que está malo. Entonces, eh... No. Pero, como les digo, tengo lo mejor... Eh... El video... Opa, ustedes ya saben que esto existió. Que el Papa dijo esto en una... Eh... En una... Eh... ¿Dónde está? Stop sharing. Lo dijo en una encic... Eh... En una... Eh... ¿Cómo se llama? Catequesis. Pero, como sabía, yo imaginé que esto iba a pasar. Les traigo otra cosa. Donde Dante se va a ir para atrás también. Bien. Aquí está. Les traigo la audiencia general miércoles 25 de octubre de 2017. Aquí está la multa Elmiria, eh. Aquí está donde se puede... Eh... Vamos a ver si lo... Si lo... Si lo abro a ver qué dice. Tiene fotografías. Tiene esto, eh. Ah, 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 ah. Ya no lo ven ustedes. Ah, sí, sí lo están viendo. Ahora, me pregunto yo... Si va a salir esto. Si de aquí sí se va a salir. Vamos a ver. Ah, es una hora. Ahora, díganme. ¿Se oye o no se oye? Díganme. ¿Se oye o no se oye? Por favor, díganme. Díganme rápido. ¿Se oye o no se oye? Ah, nadie dice nada. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye? Ok, está bueno. Entonces, de aquí la vamos a ir. Miren, hasta ellos se pusieron alegres. Pero ahora vamos a buscar donde él da la catequesis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una gran cosa. Ahí está bastante. No quiero ir por todos lados. Aquí está ya. Aquí ya empezó a leer. Ok, vamos a ver si por aquí entra. Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana que nos ha acompañado desde el inicio de este año litúrgico. Y concluiré hablando del paradiso. Jesús lo promete a un povero diávolo que sullezamos a suy fili. Último examen de cosciencia. Lo está diciendo primero en italiano, creo yo. Y nos entramos transformados en... Que lo rimane. Vamos a ver. No sé. ¿Vos saluando en italiano? ¿Vos saluando en italiano? ¿Vos saluando en italiano? ¿Vos saluando en italiano? Yo soy feliz de acceder a los peregrinos franceses. Yo no había que ir tan largo esta cosa. La palabra paraíso es un tema lítico que hemos meditado. Ok. Llegámoslo todo. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de este año litúrgico hemos meditado sobre la esperanza cristiana. Esta es la última catequesis sobre este tema y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza. La palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Ante su muerte inminente le hace una petición humilde a Jesús. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. no tiene obras buenas para ofrecerle pero se confía a él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dante dice que sí hizo tres obras para recibir esto pero aquí dice que el Papa hizo otra cosa y yo me he ido aquí está esto lo hizo el 2007 octubre 25 en la audiencia general. Vamos a oír lo que dijo. Vamos a oír. Estamos oyendo al líder de Dante no a cualquiera al líder de Dante y de todos los católicos. Ahí Santiago Alarcón está celebrando de que sí que lo que como respondió que tremendo al final yo creo que lo corté ese pedazo no sé pero que al final dice wow que reflexión algo así a ver si lo dejé ahí pero esto es lo que dice el Papa yo no soy católico pero yo tengo que investigar a ver qué dice alguien arriba está más al tanto supuestamente porque no lo está de la nueva pretexto de Pablo pero no está al tanto de lo que su propio santo padre dice vamos a oírlo de vuelta Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino no tiene obras buenas para ofrecerle pero se confía a él confía en esa palabra de humilde arrepentimiento en su palabra confía en la palabra del señor oiga de vuelta queridos hermanos y hermanas a lo largo de este año litúrgico hemos meditado yo creo que lo podemos ver más grande en youtube exacto lo podemos ver más grande en youtube baja así el 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 audio pero vamos a ver aquí lo voy a poner aquí vamos a ver vamos a ver aquí voy a cortar este y vamos a poner youtube que se va a ver más grande vamos a ver vamos a ver si en realidad como se llama tenía el ante urdina razón a ver que dicen sus líderes ahí están ahora díganme de vuelta si se oye o no porque si no me voy de vuelta al vaticano pero este es vaticano así que esto no cobra ya ven no es el vaticano el que está cobrando sino que son esas websites esta es la última catequesis sobre este tema y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza la palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón ante su muerte inminente le hace una petición humilde a Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino no tiene obras buenas para ofrecerle que dijo no tiene obras buenas para ofrecerle que dijo Dante que sí que tres obras dice ok a quién le van a creer más a Francisco que es el representante oficial de la fe católica romana o a Dante que es un youtuber que van a hacer una vez más una vez más con todo aquí está la cosa de mí cuando entres en tu reino no tiene obras buenas para ofrecerle pero se confía a él confía a él esa palabra de humilde arrepentimiento en esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido suficiente para tocar el corazón de Jesús el buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios que somos sus hijos y que él viene a nuestro encuentro teniendo compasión de nosotros no por nuestras obras no existe ninguna persona por muy mala que haya sido en su vida a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente ante Dios nos encontramos todos con las manos vacías pero esperamos vacías no con obras vacías oigan dando su misericordia misericordia saludo cordialmente ahí está lo saludo ya bueno tenemos de la boca del mero mero si yo sé yo sé que está perdiendo hoy católicos están concretos y no siguen el magisterio pues es lo que se sigue perdone padre por creer que monetizaba entonces hemos visto como dante dice una cosa y francisco dice otra cosa quien gana aquí en esta cosa claro Pancho yo estoy del lado Pancho en este sentido porque porque él está diciendo la doctrina oficial de la iglesia católica romana no está tratando de ganarle un argumento a un a un protestante ahora este video sigue vamos a ver vamos a ver un poquito más ese video y voy a pararlo cuando sale hablando el como se llama el buen ladrón bueno el buen ladrón vamos a ver aquí protestantes conozcan su biblia dante conoce lo que tu santo padre dice eso es lo que tu padre dice no conocer lo que tu santo padre dice dante estás totalmente perdido yo fui al vaticano o sea aquí en el internet y empecé a buscar empecé a buscar empecé a buscar y me fui exactamente a la fuente que por último se la puedo enseñar mejor solamente ya la vimos cuando vi multamiria me fui ahí no me había fijado en eso y salió el video ya lo pudimos ver aún ahí que mensajero cristiano ha tratado de poner este video debatió como dice debatió con la con un habitante de Endor ese es el problema que también debatió con una persona que consulta a los muertos entonces nosotros tenemos bueno si es cristiano dante él sabe que no podemos hacer eso pero en fin vamos a ver lean un poquitito más atrás por favor bueno ahí está lo que dice el santo padre el santo padre de él no es mío pero aquí viene sigue diciendo el ladrón ahí hizo como mínimo tres obras y que dijo francisco que no hizo ninguna entonces a quien le vamos a creer a quien le creemos tanto aquí está santiago y aquí está dante uno tiene un doctorado en como se llama en economía que eso es respetable pero como teólogo o como él va a decir que no es teólogo porque no es teólogo pero como persona aficionada a la teología así que deja mucho que desear y santiago no se diga santiago no está muy atrás de eso bueno está miles quizás miles o kilómetros de atrás no una ni dos tres horas ok y ahí y ahí sale y ahí le ponen a a a francisco diciendo de que no tiene obras ¿verdad? que no tiene ninguna obra entonces ahí le ponen porque no no deja el que pone este rom report es el que ha hecho el copyright y nosotros ya sabemos cómo sacar el copyright sin nada entonces vamos a después vamos a hacer quizás una cosa pequeña y lo vamos a hacer aquí voy a hacer un édito que ya sé dónde sacar algo para que no me pida copyright no lo decimos nosotros lo dice tu papá lo dice tu santo padre dante nosotros no decimos eso lo dice tu santo padre ya lo vamos a poner de vuelta la justificación inicial por fe sin obras previas sin obras previas pero para alcanzar la justificación final se requerirá de obras subsiguientes y la tercera y principal obra defendió públicamente a cristo de cierto modo ahí tenemos la primera ecologista esa ya es imaginación de dante eso podría ser una aplicación sería una aplicación pero no es lo que el texto dice esa es una aplicación pía del texto que es es aplicable digamos una aplicación del texto pero no es lo que el texto dice es una aplicación existencial existencial que podemos hacer pero apegándonos al texto no podemos decir eso al costado de la cruz defendió públicamente a cristo así que a todos aquellos que dicen que el buen ladrón no hizo obra ese buen ladrón en esos pocos segundos hizo más obra que tal vez varios de ustedes que dicen una vez más por eso yo nunca he interactuado con dante me acuerdo que josevia lobos me decía busqué pensar de dante porque josevia lobos quería como interactuar con él y dije mira no no porque vos vos has estudiado con los mejores apologistas vos sabes que dante no tiene eso bueno en fin ahora estamos viendo eso dice aquí dice lo que pasa es que dante no dijo los ex cátedras bueno él siempre se sigue diciendo eso eso es lo que pasa dice pero que hable de economía mejor claro yo no voy a hablar yo no voy a hacer un video yo no me voy a poner a discutir con alguien de economía si yo no estudié eso dice aquí a mí pregúntenme de derecho no de teología soy un laico dice aquí está este excelente la ley de los católicos de a pie del dante se cree los debates también sí exacto desgraciadamente eso es lo que le ha hecho yo creo que les digo algo a mí los profesores católicos PhDs me dicen que no me metan en tanto cosa pero esta vez yo lo quise saber porque habló de la una preciosa de Pablo él no hizo una declaración del altar reconociendo que Cristo pidiendo que recibiera en su reino no él hizo una declaración del altar y te digo Luis a Matthew Bates ahora se va a ir al Northern Seminary que dijeron que que Matthew Bates iba a ser católico porque él estaba en una universidad católica pues ya se va al Northern Seminary a reemplazar a Scott White Knight hola Moisés ok entonces miren lo último parece que va a salir esto lo último ahí está no tiene ok después lo vamos a oír después lo vamos a oír porque ese buen ladrón en esos pocos segundos hizo más sobra que tal vez varios de ustedes que dicen que no hizo ninguna otra wow wow que buena que buena que buena reflexión que buena reflexión que buena reflexión que buena reflexión se fijan se fijan que buena reflexión ese es el nivel de Santiago para ver estas cosas ahora una vez más veamos un poquito de vuelta a don Francisco cuando él habla vamos a ver ya oyeron bien todo lo que se recopiló ahí que lo hizo el mensajero cristiano yo lo menciono porque gracias a él porque hizo esa recopilación yo le corté un pedazo que donde sale DiCaprio diciendo que algo así oigamos ahora todo lo que dice el santo padre que no sé qué decirle así pero pero es el santo padre de él así que una de dos se va a tener que ajustar a lo que dice el líder de mundial de su denominación o o o vamos a a ver ahí lo que el nivel de apología que tienen esta gente por ahí un apolista católico es que Pilato fue el perivangelista exacto todos están diciendo lo mismo ok vamos a ir una vez más esto no está con copyright así que podemos oírlo todo así que ahí está vatican news está solo aquí está como buscarlo 2007 17 10 25 general audience aquí está esperanza cristiana esta es la última catequesis sobre este tema dicho sea de paso lo que dice francisco aquí no está en nada en contra de la biblia pero lo que dante que nos manda a nosotros a leer la biblia si está en contra de la biblia porque su propio papa lo contradice y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza la palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús paraíso también que unos católicos vi que estaban discutiendo de que de que no que el cielo es nuestro es nuestra última morada no es el paraíso y ahí lo dice el propio catecismo la vez pasada saqué hasta les leí lo que es el catecismo católico entonces muchos católicos y dante igual y dante igual y dante la cosa es que él tiene más estudios tiene estudios doctorales pero hace el mismo error es un es como box la voz del pueblo se queda con ese pensamiento y no la cosa es que hay que seguir y oí muy bien a Santiago wow 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 que reflexión bueno esto es lo que dice su santo padre Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón ante su muerte inminente le hace una petición humilde a Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino no tiene obras buenas para ofrecerle ajá no tiene obras buenas para ofrecer ahí está ahí está una vez más oíganlo y disculpen es que lo que pasa que que esto es un chiste lo que está lo que Dante hace y lo que dice Santiago así que buena reflexión bueno por aquí está aquí está el jefe de ellos no tiene obras buenas para ofrecerle yo no sé por qué le cuesta el tabello yo no sé yo no sé eso ya se especular pero se confía a él esa palabra de humilde arrepentimiento fe confiar ha sido suficiente para tocar el corazón de Jesús el buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios que somos que somos sus hijos y que él viene a nuestro encuentro teniendo compasión de nosotros no existe ninguna persona por muy mala que haya sido en su vida a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente si se arrepiente bueno aquí algunos de los de la gracia gratis dijeron que no pero bueno ante Dios nos encontramos todos con las manos vacías vacías no tenemos obras pero esperando su misericordia misericordia bueno yo no sé qué más puedo yo hacer para convencer a estos muchachos de que están pataleando ahora lo de Benedicto ya viene porque viene ya lo de la nueva proyectil de Pablo también no tengo video desgraciadamente pero quiero volver a enfatizar aquí está la audiencia se los voy a enseñar aquí audiencia Pablo Francisco audiencia general miércoles 25 de octubre de 1217 y como ustedes podrán ver ahí está el logo papal esta es la mera el link del Vaticano y lo van a poder ver en las notas del video está ahí esto y aquí está todo escrito lo que leyó y ahí están los saludos también ahí está todo escrito todo está escrito no son invenciones de Luis Jobel no son invenciones protestantes porque esta gente no hace una cosa diligente bueno ahora lo segundo Dante habla de la nueva proyectil de Pablo y Hugo y todos ellos están ¿cómo se llama? sí el ese es el ladrón bueno porque los dos son ladrones justo pasa de que también Hugo dice que la nueva proyectil de Pablo le ayudó para llegar al señor y toda la cosa miren la teología la teología católica no le gusta la nueva proyectil de Pablo en muchos casos ¿por qué? por eso es que también llaman a John Mayer allá en Notre Dame allá en Estados Unidos le llamaban modernista o liberal ¿por qué? porque la nueva proyectil de Pablo lo que hace es de que se salte estamos aquí y nosotros no nos interesa mucho porque yo soy parte de ese movimiento no nos interesa mucho saber con respecto a lo que dijeron Lutero Tomás aún San Agustín se toma en cuenta pero lo importante es lo que entendieron los cristianos del primer siglo y del segundo yo sé ahí hiciste Matthew Tomás que se convirtió católico usando la nueva proyectil de Pablo pero los católicos teólogos de calibre no se tragan la nueva propietil de Pablo ¿y por qué lo digo esto? como aquí dijo nuestro amigo Luis aquí está y esto no hay video y y desgraciadamente para leerlo todo yo ya lo ya lo hice una vez ya está un video ya está hecho acerca de esto aquí está Benedicto 16 audiencia general miércoles 26 de noviembre 2008 palabras de saludo y aquí está la doctrina de la justificación de la fe a las obras y una de las críticas yo lo voy a dejar ahí están las notas del video una de las críticas que más le hicieron a Benedicto con respecto a esta catequesis fue de que no estoy mostrando más respeto del que exacto exacto nosotros queremos citarlos a ellos en sus documentos mientras que que los youtubers porque no son apologistas déjenme los de cosas no son apologistas todos son youtubers no han estudiado apología formalmente no saben griego no saben hebreo no saben hacer las cosas que un apologista tiene que hacer entonces que es lo que pasa aquí en esta en este catequesis de la justificación por obras de la fe de la fe a las obras Francisco porque Benedicto recibió bastante críticas que se huía más luterano que católico romano aquí está los católicos se parecen más a los protestantes en este caso esa fue la crítica que le hicieron a 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 se van a dar cuenta de ello se van a dar cuenta de cómo es que este hombre estoy esperando que venga algo ah no dice que va a venir un poco más tarde es el regalo de mi esposa de de cómo se llama de de cumpleaños porque le cumplió de años ayer pero las cosas siguen siguen llegando entonces eso es lo que ha pasado con 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 este en este caso con con Dante con muchas personas ellos simplemente han han cómo se llama han fallado como 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 católicos quiero ver si estás saliendo lo que estoy diciendo si estás saliendo esto si han fallado como católicos no han podido citar a sus fuentes han dejado muy mal su fe su fe católica creo yo muy mal pero bueno pero aquí es la cosa de la nueva perspectiva de pablo porque muchos están haciendo gran alarde de que la nueva perspectiva de pablo aquí y allá y después vamos a ver cómo también algunos protestantes están haciendo alarde de eso y si queda un poco de risa porque ninguno de los dos ninguno de los dos está dando en el blanco ninguno de los dos sabe lo que están hablando tanto católicos como también evangélicos o protestantes o pitonizos como ustedes quieran decir porque ahí hay de todo así que dante urbina en este caso ha quedado demostrado de que él no está conforme a su iglesia o al menos a las personas dice los youtubers no son teólogos del vaticano y son malos difundadores de la afecta católica bueno sí exacto no es como él dice con respecto a las obras al buen ladrón y tampoco no es como él dice según benedicto como aquí lo podemos ver en esta como se llama hola hola wilmer ribas como aquí lo podemos ver en esta cosa que yo los invito que le dan es buenísimo esto si son reformados reformados y luteranos les va a gustar entonces el benedicto 16 audiencia general miércoles 26 de noviembre de 2008 y no la leo porque ya hice un video acerca de esto ya hice un video acerca de esto yo ya lo expliqué y aún siguen con lo mismo yo ya dije lo que dijo benedicto yo ya dije como lo criticaron porque sonaba muy luterano y y por lo visto ciertos personajes aún no tienen idea de lo que están hablando acerca del nuevo proyecto de Pablo bueno pero como vamos a ver esto no se queda ahí también hay otros personajes que tienen algunos problemas con respecto a la nueva proyecto de Pablo y eso es del lado protestante del lado protestante primero quiero que oigamos lo que dice Don Carson con respecto al punto de vista de la nueva proyecto de Pablo yo tengo aquí si lo puedo poner aquí quiero ver pero es que no me acuerdo si aquí tiene ustedes van a ver aquí abajo los el la traducción los pero no se ve tan bien que digamos y lo que son dos minutos Don Carson ha estado en discusión en discusión cuando decimos discusión en discussion hablando con NT Wright por décadas ya y él es uno de los que los criticó y al principio que tuviéramos cuidado pero ahora ya no tanto tienen ¿por qué? porque esto si Don Carson ¿y por qué estoy diciendo esto? porque los que vamos a ver por último son gente que dicen ah NT Wright es el líder de los liberales y yo voy a comentar cuando diga eso pero el que dice semejante cosa otra vez igual como en el caso de Dante demuestra que no sabe lo que está hablando demuestra una vez más que no sabe lo que está hablando no sabe nada de teología o al menos no sabe nada de no está no está al tanto de todo eso pero también yo sé dónde estudió esta persona y los que salen egresados de ahí nunca van a poder ir a la fula por ejemplo o bueno es liberal porque todo todo lo que no va conforme al modo de pensar de ellos es liberal dice tanto católicos como protestantes youtubers están profesando un cristianismo paralelo al verdadero cristianismo exacto un cristianismo una pregunta dice nosotros como angélicos tenemos en términos católicos todo aquel que cree en el credo ¿creemos en el credo? esa es la cosa esa es la pregunta que te tienes que hacer alguien me está dando preguntas acerca de las comisiones reformadas yo le digo no hacerte preguntas vos y respondételas vos solo y a ver si si hace si hace sentido ok vamos a ver aquí lo que dice don Carcio acerca de esto yo sé que esto se ve muy pequeño y este video ya va a estar dentro de poco ah sí esa cosa esa cosa asumen que Robert Cara desbarató en la VIP yo no yo no he visto quizás hay pero no he visto en las en las mejores y mayores revistas indexadas reseñas del libro de Cara no lo he visto no lo he visto y sí el receta liberalismo todos sus aspectos sí entonces aquí se ve apenas yo lo voy a dejar ahí que vaya no voy a poner ningún comentario mientras esté yendo así que lo voy a voy a dejar que siga el video para que ustedes vean los los subtítulos hace varios años casi 25 ahora cuando estaba actuando como director de Tyndale House en Cambridge así comienza de hecho yo conozco a don Carson personalmente hasta tengo el libro firmado y ahí lo dejo para que lo lean ¿qué pasó? él ha modificado y el mismo ha dicho que hablando con toda la gente él ha podido ir modificando su posición no la ha cambiado dice él no la ha cambiado porque aquí Carson como que lo quiere pintar como que cambió y el que cambió fue la erudicción cambió no en Tyright pero sí la afinó la afinó mejor oiga oiga que Ryan ha diseñado que la justificación es el acto declarativo Dios por el cual somos incorporados al pueblo de Dios y este ha sido todo el problema no es si creemos en el bautismo de niños no es si creemos en la prensa real sino que es una declaración que Dios hace y eso nos hace parte del pueblo de Dios y por lo tanto podemos tener el lugar en la mesa ahora entiendan por qué lo odian los reformados y por qué lo odian los luteranos y por qué lo van a odiar también los católicos eso no es lo que nosotros como humanos hemos puesto como requerimiento para tener acceso a la mesa es lo que Dios puso y es lo que Pablo estaba peleando en Galatas más que todo y esto y esto es chistoso porque yo traigo esto para que vean que ni Don Carson ya le llama liberal a anti-right pero esto en griego ya se comprobó y voy a mostrar dónde se comprobó que el entendimiento que Antiruaya estaba introduciendo a la erudicción era el correcto no era lo que lo que esta persona estaba diciendo tampoco as you see for someone steeped in the Greek language the dick word group dick kaiosune dick kaios dick kaiao is bound up with the notion of righteousness and justice righteousness and justice en español no existe en esas palabras righteousness es una cosa justice es otra cosa en inglés son cosas similares pero no son lo mismo en español no tenemos eso dicho sea de paso la 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 entrada en el diccionario teológico por casa bautista de publicaciones la entrada para justicia es escrita por anti-right esto es lo bueno esto es lo que yo quería que oyeran aquí en esto me declaro maovista es por lo que dice saber quién me ha investigado que no hable porque cualquiera que apenas discusión de la carroza se pueden hablar alegremente de cualquier tema exacto qué sería liberal hoy en día algún hombre eso yo he hecho un video también qué es lo que es liberal qué es lo que se considera en el cristianismo liberal y un rino liberal verdad al contrario él ha defendido el nacimiento original él ha descendido él ha defendido él ha escrito el mejor libro acerca de la resurrección pero en fin sí Douglas Moo empezó criticando la nueva la nueva la nueva la nueva de Pablo y de ahora después de que él hizo su comentario en el Baker teológico exigirico comentario él cambió de pensar y en la segunda edición de su libro el mejor libro en español que está disponible de romanos publicado por Clie ahí voy a poner el link después y lo compran ese libro ya viene incorporado ya ya no está la crítica en contra de la nueva de Pablo sino que ya está incorporada entonces este personaje que voy a que van a ver después dice que es el papá de todos los liberales muy liberal es un liberal y una y un resto de otros que apoyan cuando Arce Sproul declaró herético a este solo él lo hizo y hasta el propio Sproul dijo que solo yo ¿por qué? porque estaba Jackie Ville estaban otros nadie que sabe la Biblia como la forma que se tiene que estudiar en su en su en su raciocinio va a decir que es liberal eso es suicidio bíblico y suicidio también razonal ok entonces sigamos aquí con la cosa hay hay videos de años antes que antes que don Carson hiciera esta cosa y capaz que lo busco donde él dice la cosa también que Carson no se había fijado es problema de él pero estos videos son como de 15 20 años atrás donde dice la justificación y ahora dice que la justificación es un acto por el cual Dios declara justo a los pecadores y lo declara en el pacto él lo dijo eso separado ahora ya lo dijo junto él no modificó nada simplemente juntó las dos cosas que él estaba diciendo en separado eso fue lo único que hizo pero para ven oiga Doc Carson dice que ya ya está bien ok que es lo que dice aquí que es lo que dijo porque estoy buscando la otra cosa en español ya ya va a salir ok entonces dice que es es significa que es error decir que Tom niega la justificación histórica pero nevertheless el centro ha sido cambiado el foco de su atención ha sido cambiado incorporación en el covenant y eso es la cosa la cosa se ha hecho de la justificación de que como soy yo salvo a como me relaciono yo con mis con mis como sería con mi prójimo con mi prójimo esa es la cosa aquí ya encontré ya encontré la como se llama el pero 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 donde está el canal en la justificación vamos a ver él está hablando de eso donde está en mi vuelta en mi vuelta cristian subtitle en cristian en cristian subtitle es el es el canal de matías y matías cristiano por fe justificación por fe sola vamos a ver reforma vamos a ver en tiruai y la ah es que lo he puesto mal lo he escrito mal y la lo puse vamos a ver vamos a ver si sale está en el como se llama está en el canal de matías es el evangelio vamos a ver era está en tiruai enseñando trabajos en que león duncan reseña número 7 eso es lo mío ahorita ah mira yo estoy en vivo no me sale ahorita no me sale ese video en tiruai el debate de expiación de la expiación aquí están todos estos debates vamos a ver si lo encuentro se los voy a recomendar este este canal bueno en fin aquí dice quien dice aquí solo leer el libro la justificación de Wright es tan consecuente y conscienzudo que muestra gran peris pericia y lo que significa justificación para los protestantes exacto exacto vamos a mover aquí esto porque esto no lo esto no lo no lo tengo aquí vamos a ver aquí antes antes matías hacía bastante de estas cosas que pasó con la cruz porque rechazo salida de Dios enojado expiación cristos pictor que es el evangelio como llegó Jesús a comprender y ahí demuestra como se llama matías pone cuando estaba joven no tiene todo el pelo blanco y ahí es donde él habla acerca de la justificación que él cree en la justificación él no se hace ningún problema con la justificación y la gente dice no que no es así que que Wright es como se llama es un liberal y tal dije yo señor del cielo hay mucha gente que solo repite y repite repite lo que lo que ve que dice por ejemplo MacArthur o Sproul y no son capaces de pensar por sí mismos y ahí está ese es el problema que esta gente tiene vamos a ver si ya estoy llegando por ahí por donde puso este Matías hizo un gran un gran trabajo paró porque ahorita está en está en otro país no voy a decir en qué país pero está estudiando teología en otro país no está en un país usualmente aceptado por ir a estudiar teología sino que está en otro lo ha puesto en un playlist este Matías no sé dónde está no sé dónde está el Jesús histórico la resurrección entrevistas hay 35 videos ok vamos a ver aquí disculpen que esto no tanto lo estaba lo estaba contando yo de que lo íbamos a ver vamos a ver aquí cuando lo cuando lo cuando lo están entrevistando ok estos son los videos que yo estoy hablando se los voy a dejar a mi esposa le encanta y eso es lo que mucha gente dice hay que tener cuidado porque habla bien bonito porque habla bien bonito por eso le tienen miedo porque habla bonito aquí oigan ahí es cuando está aún como se llama ahí es donde en esta parte de la expansión es donde él dice que él cree la sustitución penal pero no es el centro de todo y los reformados la sustitución penal es la es la posición que que los reformados tomaron pero hay otras y otra vez una vez más aquí en mi canal hay bastantes videos que se llaman teorías de expiación y ahí es donde yo explico Cristo es Víctor yo 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 la mía la que yo veo que es más apegada al texto es Cristo es Víctor entonces hay bastantes cosas así que aquí está Christian Subtitle se llama esta cosa en teoría del debate de la expiación y ahí van a ver también todo esto porque ahorita ya voy saliendo y está haciendo más largo esta cosa vamos a ver aquí dice en Romanos Pablo habla únicamente de la justificación como acto de clara inocente al que pone su fe en Cristo cierto bueno sería de verlo más después ok vamos a ver otra entonces dejando bien claro de que la nueva proyectiva de Pablo no es lo que esta gente está diciendo que es tanto los que están dice supuestamente en pro y los que están en contra vamos a ver ahora lo que dice aquí estos personajes que vamos a ver ahorita en la pantalla pongan atención porque casi no se oye no es culpa mía así así me mandaron esto hasta la mañana bueno oigan 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 lo que van a hablar perspectiva que se tiene no generalmente en la iglesia reformada porque mucha gente estaba preguntando yo iba a hacer un programa especial pero podemos abordarlo un poquito ahorita aquí este mucha gente tiene esa duda que caramba es la nueva perspectiva porque se está hablando tanto la nueva perspectiva y no saben que ese es un debate ya viejo ese es un debate ya viejo que se ha estado llevando a cabo en las últimas décadas pero ahora que lo trajo Dante y que lo trajo también este Hugo con el caso de Sanders Sentir Wright Alison McGrath como que volvió a resonar el asunto de la nueva perspectiva ahorita lo podemos tocar un ratito Néstor tú que estás dirigiendo cuando tú lo indiques no claro que sí de hecho qué bueno que lo menciona porque uno de los puntos que también salió a reducir en el debate de Winston con 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 Rodrigo fue el tema de la separación entre las obras de la ley y las obras de de la gracia esa falsa dicotomía viene del escrito el nuevo pensamiento del apóstol Pablo de pero la nueva perspectiva no viene de ahí una vez más Sanders viene de Sanders y antes de eso viene Stendhal y después viene Giza Bermesh y todos ellos entran en camino pero ahora van ahorita este personaje que está hablando va a tirar un hueso que cuando yo oí eso eso es lo que me llamó la atención dije señor del cielo no sabe lo que está hablando Pablo en el PP a la que N.T. Wright se suscribe como la última avanzada no es tan nueva como la gente cree esto viene desde Albert Spicer Albert Spicer ahora Spicer es Albert Schweitzer especialmente Spicer Spicer no es Schweitzer Spicer vaya igual que tremendo ahora ya es Spicer y eso que Albert Schweitzer es famoso no solamente porque por el Jesús histórico porque se echó toda la primera él fue el que le dio el final a la a la a la búsqueda histórica de Jesús ahí está el libro investigación de la vida de Jesús de Schweitzer no el cómo se llama el lo que N.T. Wright Schweitzer le hizo un gran eh influencia es en el tema de Jesús pero ya voy a decir por qué eh sí aquí están estos en la década de los en la década de los 40 décado 40 principalmente décado 30 de los 40 que comienza a surgir la NPP la NPP no surgió ahí la NPP surgió después de la segunda guerra mundial eh porque la NPP después de que pasó la 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 persecución de los judíos en la en cómo se llama en Alemania que aquí hay un personaje aquí que le hay aquí están viendo le gusta todo eso después de que persiguieron eso hizo que los teólogos se volvieran a decir bueno quizás por qué es que está este odio contra esta gente entonces de ahí viene eso Schweitzer escribió el libro el libro del Pablo místico y entonces él dijo que la justificación por fe no era el centro pero Rede lo dijo antes también es que es que cuando una persona no no se ha leído algo así eh lo quiero poner más lo quiero poner más eh perspective on the new perspective on the new Paul the Lutheran Paul and his critics Stephen Westerholm aquí está la historia total de todo eso y esto me acuerdo cuando salió eh yo me lo leí esto salió en el 2004 yo vengo hablando esto desde el 2004 y para que vean que no es mentira aquí está la fecha yo siempre le pongo fecha a mis libros cuando los compro 15 del 604 40 dólares en aquellos tiempos yo trabajaba en Riley College yo trabajaba en el ahí donde vendíamos libros entonces desde ese tiempo vengo yo hablando de esto más de 20 años atrás más de 20 años atrás y vienen estos ahorita de que quizás hace 20 años atrás estos se podían limpiar y estos vienen a hablar de la nueva perspectiva Pablo por favor por favor de plano y vienen a decir las personas que esto que esto lo empezó que el otro no hablar de Schweppes Schweppes era judío y él ya había hablado de esto pero en fin Rede habló de eso que Rede fue el primero que Rede como lo dicen otros también él fue el que el que sugirió de que Pablo no es una persona del siglo 19 o 20 en aquellos tiempos sino que es una persona de su tiempo y tenemos que ver cómo ellos miraban la justificación luego vino Schweitzer y dijo hey momento el centro del evangelio paulino no es la justificación por fe la justificación por fe es una es una doctrina como es que le dice como es que le dice tiene una palabra específica 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 como le dicen ellos una doctrina polémica una doctrina polémica pero venimos y bueno yo he hecho todo esto yo ya he hecho bastantes videos de la historia bastantes y he leído bastantes papeles también de revistas indexadas donde nos dan la historia de la nueva propuesta de Pablo yo he traducido he traducido cosas y una de las cosas que a mí me llenó de gozo cuando alguien me dijo la primera vez que vi su nombre hermano fue allá en Colombia en la universidad parece que ahí donde Teodoro era enseña pusieron un papel enfrente de mí y ahí está traducido ahí está toda la historia de la NPP y eso lo traduje por estas fechas y cuando viene ahorita este señor este hombre a decir esas cosas dijo señor del cielo que les pasa a esta gente están hablando cosas que no saben entonces si quieren saber aquí está este libro y también está está disponible y yo voy a estar poniendo disponibles las cosas en la en las en las notas de este video he puesto me tomé el tiempo después de 1983 o sea que llevan 41 años atrás aunque el que acoyó el término de una proyectiva de Pablo fue N.T. Wright que también he traducido su 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 ensayo el Pablo de la fe y el Pablo de la historia pero el que escribió el el artículo o dio la charla una nueva proyectiva de Pablo fue que ya está muerto finado decían en Chile y él y he traducido eso y lo tradují y lo dije en mi video salí con otro que está doctorando allá en España porque es que yo tradujo eso porque ya me había cansado que la gente habla habla y no sabe uno como en este caso y otras personas que sí saben lo mencionan pero nunca nunca ya se retiraron muchos de y nunca lo tradujeron para el público por eso en el mundo de la hispana sufrimos de eso Stendel el como se llama Stendel el apóstol Pablo y la conciencia introspectiva del occidente también está traducido yo no lo traduje me lo traduje una profesional me hizo el favor lo voy a subir voy a estar subiendo todo esto poco a poco he traducido otras cosas también de Thompson me acuerdo que también a él y él me dijo ya me dijeron liberal porque yo él escribió en un pafleto gross booklet se llama eso allá en Inglaterra escribió un pafleto de la reseña de la de la de la de la de la de Pablo él tampoco es liberal pero vamos a ver cómo aquí las personas que no saben o no entienden las cosas son bien propensos a llamarles liberales a estas cosas vamos a ver y luego entonces después de Spicer viene Spicer es Schweitzer no es Spicer es Schweitzer Dios mío cómo se llama y no está antes de eso miren aquí está y yo este libro William Reddy Albert Schweitzer Claudio Montefiore Hans Joaquín Schweppes Y.P. Sanders Campbell Stendhal Bullman Wilkins Sanders Drain Hubna Reysenent Wright Dunn Donaldson Cranfield Schreiner Endass Thielman y Seafried y después viene Tim Latu Laird Thuren y Jim Noraleti Jung Martin Jürgen Becker y en fin y ahí todo lo que él este hombre de Westerholm trata con ellos no es un salto como dice aquí te saltaste Stendhal te saltaste hasta Giza Bermesh que aunque no tiene mucho que ver con el nombre de Pablo puso a Jesús de vuelta en el centro todo no es así no es así de plano en la erudicción de verdad no la que ahorita estamos viendo que es de patito ahí sí se habla ahí sí se habla de otras cosas bisández que es como por así decirlo el músculo mayor de la de la NPP y él fue el que el que dio el libro el libro que siempre aquí aquí está es como se llama Pablo y el judío palestino que muchas veces lo han mostrado en mis videos él fue el que dio eso y le dio un golpe al modo reformado y católico de pensar de judaísmo y no se y no se levantan lo que va a ser el especie de promotor actual con un poco de enriquecimiento personal de lo que él le agrega de su propia cosecha todos tanto dan también michael bird ahora mu y todos ellos todos ellos ponen su cosecha nada pero oigan lo que dice ahora y que lamentablemente hay que decirlo es parte de la teología liberal protestante entonces esto no se considera y el otro este hombre ahí diciendo sí 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 no sabes nada sí sí qué tremendo qué tremendo porque en todos los seminarios que yo conozco protestantes conservadores están diciendo esto son una minoría yo le diría lo que dije el otro día estos serían como lo equivalente a los terraplenistas terraplenistas teológicos son los que niegan que algo es real y están ahí diciendo no esto es liberal porque no lo entienden porque no lo han estudiado porque no se han preparado en eso ahí están y saben que estos que están ahí capaz que me hacen un video pero en fin yo he traducido las cosas para que ustedes las puedan leer para que ustedes se puedan informar he tomado el tiempo he gastado mi tiempo he gastado también mis recursos para que puedan para que alguien venga y diga esto cosa no es así que esto es liberal y todo eso ¿quién? aquí la cosa aquí la cosa que quiero esta gente Hugo Dante Rodrigo están bebiendo de fuentes liberales protestantes ahora he demostrado yo que no hay que no son que no son liberales los que están enseñándole a la PP he mencionado nombres que están muy bien dentro de el protestantismo conservador pero los que no estudian esto como no lo entienden ah es liberal es liberal y he podido ver y he podido dice aquí está dice después de Lía Saldívar sobre deutrocanónicos de lo que habla Néstor me resulta sospechoso sí eso es lo que pasa eso es lo que pasa y él dijo que en un video también este personaje dijo de que ya esto estaba descartado descartado lees las revistas indexadas ahorita va a salir un libro y yo lo estoy pidiéndole a tanto a Clía como a Querigma que lo traduzca en español va a salir el libro de un australiano que yo que ese va a ser el libro que va a definir que va a ser el libro del segundo templo del periodo tanto de lo que estudiamos los que estudiaron conmigo segundo templo del año 200 pongámosle o antes también desde el regreso del exilio hasta Barcocba ese va a ser el libro por excelencia son como 700 páginas lo que dice lo que dice Saldívar en su libro no es nada no es nada bueno es una buena introducción pero esto va a ser pero tres cuatro cinco veces más grande será uno que no es reformado será que si uno no es reformado eso yo creo que es lo que esta gente sufre eso es lo que esta gente sufre y se los quiero mostrar la vez pasada también ya lo mostré pero como se llama aquí está este libro aquí está aquí está este libro este es el libro que les quiero mostrar y me tengo que acordar por donde vamos con esta cosa necesito ese libro lo vamos a ver y les apuesto que estos pobres le van a decir que es liberal bueno ese es un chiste ese es un chiste yo no sé si uno piensa de lo mismo antes se tiraban una persona que no estudia teología decirle a otra persona que es teólogo el mejor teólogo de Latinoamérica tengamos en cuenta donde estudió también es un seminario no acreditado en fin un puño de problemas aquí está aquí está como se llama la el el screen quiero este libro este libro vamos a ver lo quiero hacer más grande ahora vamos a hacer más grande este es australiano George Atas enseña en un seminario calvinista uno de los más calvinistas del mundo el anglicano que se salieron de la unión anglicana de la comunión anglicana porque porque ya estaban aprobando los matrimonios allá en Estados Unidos y en Inglaterra entonces estos se salieron este libro es grandísimo grandísimo será que ha dicho eso yo no sé no sé eso yo sí no lo sé mira no sé dice aquí sí exacto pero justo González no es teólogo justo González es historiador los teólogos latinoamericanos son otros y que un día quizás quiera hacer un video acerca de eso pero este es libro y este libro sigue la metodología de la nueva pretexto de Pablo y Multilogic College es uno de los seminarios más conservadores del mundo pero supuestamente según estos personajes todo aquel que no piense como ellos es liberal bueno en fin sigamos oyendo y han querido y han confundido la doctrina de la justificación de su iglesia con la con con una ellos sí ellos sí los personajes que este hombre dice sí lo han hecho pero no Benedicto no los tíos los católicos o sea que por eso que alguien dijo anteriormente todos estos son youtubers toda esta gente son youtubers no han estudiado teología no están preparados bien ya vimos como Dante no representa el catolicismo romano ni porque no no investiga y aquí vemos también como estos personajes no no representan tampoco el protestatismo en el sentido académico porque están hablando cosas dirían en Chile que a veces pescado aquellos que son chilenos yo no soy chileno mucha gente piensa que yo soy chileno porque ocupo todos esos términos pero son los términos que en Chile usan Anthony Flew quien lo escribe como un gigante claro Anthony Flew era un ateo y hablando con Inti Wright se convirtió sexualización de forma de la justificación por parte de teólogos liberales protestantes también le he leído mucho en en Paula Fredrickson que es una teóloga liberal Paula Fredrickson es más que todo una no es teóloga son biblicistas ellos una vez más los términos no los pueden usar estos personajes y lo que pasa es que ella es una experta en sí en judío en el segundo templo porque ella era católica pues ahora se judía enseña en la Hebrew University y enseña no me acuerdo en Yale parece que enseña también cuando ya está semi retirada seis meses en Estados Unidos seis meses en Israel y Fredrickson simplemente sigue sigue las evidencias y parece que para este personaje seguir las evidencias te convierte en liberal entonces ¿cómo se llama? no sé cómo está la constatación ahí pero vamos sigamos aquí en Estados Unidos y que obviamente también embebe de la NPP porque la NPP lo que hace furor es en las cátedras liberales no en Tiroá he estado en el Southern Baptist Teológico Seminary en Tiroá he estado en Calvin College y en Calvin Seminary también que son conservadores y etcétera 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 ahí es donde se echa de ver que esta gente una vez más es el mismo error hermanos es el mismo error que vimos con Dante que él no sabe ni lo que sus santos padres han dicho en el pasado o que es lo que dicen que es lo que publican aquí estamos viendo el equivalente por eso toda esta gente es igual desgraciadamente todos estos personajes son igual y se presentan como la nata la nata quizás a su público lo serán pero saquémoslo de allí y dejan y dejan mucho que desear exacto exacto de las aulas protestantes así que creo que también hay como una especie de problema y no sé que tú quieras opinar ahí predicador y después vamos a escuchar a Edgar y a los demás si este básicamente hermano como dice Edgar y ustedes lo que va a decir es que ellos están bebiendo de esta nueva perspectiva de Sanders de de N.T. Wright de lo que se le conoce como lo mismo pactual que es básicamente como digamos así puedo decirlo en palabras muy muy simples como que Dios estableció un pacto en la cual la vida como que Dios estableció pues si él estableció prerrogativas en las cuales las personas se tenían que cumplir para mantenerse dentro del pacto y justificarse a sí misma al ver que esto no funciona o sea como que ellos no hay léanse lo que léanse ahí puse también el link en las notas léanse lo que dice tan acerca de eso que da una de las mejores explicaciones ahorita están haciendo una ensalada tremenda bueno no funcionó esto ahora establezco un nuevo pacto y ahora la forma va a ser la ley de Cristo y el nuevo pacto siempre estuvo siempre es una cosa que la nueva perspectiva Pablo dice en ti será bendita todas las naciones eso siempre estuvo en mente estos están diciendo que la NPP enseña esto la NPP no piensa eso de dónde sacan o sea que ellos están inventándose una NPP que no existe y la tiran abajo están haciendo un muñeco de paja y lo tiran o sea ellos ellos le atribuyen a la ley de Cristo el medio causal para que ellos se puedan justificar ante Dios es decir Hugo piensa que cuando Pablo está diciendo ya estoy bajo la ley de Cristo significa que ahora Pablo tiene que cumplir las prerrogativas establecidas en el nuevo pacto para mantener dentro de o sea lo que dice en T. Rai básicamente que la justificación no es como la hemos visto nosotros a través de la fe que acaba de decir Carson por eso les puse a Carson primero se fijan lo que esta gente está diciendo que es lo que dicen los menos menos que aún no están de acuerdo con T. Rai pero miren lo que dice miren lo que le acusan cosa de que Carson ya no puede acusar eso pero esta gente está tan atrasada está tan fuera de liga está tan fuera de todo de que siguen repitiendo los errores que Carson y otros dicen que ya no tampoco es un acto culminado y consumado sino que es un proceso en el cual tú al entrar al pacto de la gracia es decir ahora no solamente son judíos sino también son gentiles los que entran al pacto y a través de que tú sigas obrando y estando bajo la ley de Cristo para ellos estar bajo la ley de Cristo es ayudar al prójimo llevar las cargas eso lo dice Gálatas que si ustedes leen también ahí el artículo lo dice en Gálatas dice y cumplir la ley de Cristo sí ¿cómo se llama? ¿qué es lo que dice? lo voy a buscar aquí vamos a ver lo que pasa es que aquí es un problema de raíz y así cumplir la ley de Cristo ¿cómo es la cosa aquí? Gálatas 6.27 vamos a leer la reina sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo porque no se cree porque el que se cree ser algo no siendo nada sí mismo se engaña miren lo que estamos hablando aquí ok pero quiero yo los versículos anteriores a esto Gálatas del 6 vamos a ver Gálatas del 6 vamos a comenzar Gálatas 6 Gálatas Gálatas 6 dice así hermanos aún si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo lo dice Pablo porque ah Renan también pero Renan no pero Renan es más que todo con el subhistórico señor del cielo es cierto si voy a hablar de algo debes saber que se trata por respeto y sinceridad es falible pero te puedo ayudar en esto también oyeron lo que dice Pablo y oyeron lo que dice este señor este hombre aquí dice que lo que dice es de que tú sigas obrando y estando bajo la ley de Cristo para ellos estar bajo la ley de Cristo es ayudar al prójimo llevar las cargas de tus hermanos para ellos para ellos quienes para ellos quienes que dice Pablo hermanos aún si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarles en un espíritu de mansedumbre 6.1 de mansedumbre mirándote a ti mismo que no sea que tú también seas tentado 2.2 llevándolos unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo eso lo dice Pablo a quien le atribuye este personaje que lo dice oigan lo que dice oigan lo que a quien se lo atribuye a quien se lo atribuye por último entrar al pacto entrar al pacto de la gracia es decir ahora no solamente son judíos sino también son gentiles los que entran al pacto y a través de que tú sigas obrando y estando bajo la ley de Cristo para ellos estar bajo la ley de Cristo es ayudar al prójimo llevar las cargas de tus hermanos para ellos para ellos y quien lo dijo Pablo no para nosotros Pablo cosa seria esta gente y a través de eso es que tú logras la justificación porque recordemos que Roma asocia la santificación con la justificación o sea ese es otro tema porque en la en la la reformada piensa de una forma los ortodoxos piensan de otra forma Roma piensa de otra forma los pentecostales piensan de otra forma solo porque ellos solo porque ellos dicen la justificación y la justificación son dos cosas diferentes Pablo diría otra cosa y en el y en el como se llama y en el en este en Gálatas se revienta todo eso y por eso le dan la nueva perspectiva de Pablo por Dan que está en el canal que está ahí en las notas del video que más te vas santificando tu justificación se va haciendo más este más real y más viva pero esa no es la perspectiva de Roma o sea Roma tiene un sistema claro no es la perspectiva de Roma no es la perspectiva no es la perspectiva de la reforma ¿por qué? porque los dos son ya maquinaciones por decir así pero es muy fea la palabra son desarrollos teológicos después de lo que Pablo dijo la nueva perspectiva lo que quiere es regresar a Pablo por eso pudieron oírle a él que dicen que los que creen en la nueva perspectiva de Pablo ellos creen ellos creen y yo vengo y yo te leo lo que dice Pablo no es lo que yo creo es lo que Pablo dice pero parece que aquí este hombre no cree lo que dice Pablo esa es otra cosa no leen el evangelio de Cristo no lo leen eso es otro problema solo se quedan en Pablo y malinterpretan a Pablo o lo atribuyen que Pablo dijo no ellos dicen eso nosotros no creemos eso pero Pablo lo dijo ¿a dónde quedaste? sacramentalista a través de cuál tú te vas santificando no es no es meramente así llevado dijo así también Pacheco algunos metodistas piensan igual las cargas de los hermanos entonces ellos pienso que se han despegado de la postura oficial de la iglesia y están defendiendo una postura liberal totalmente que no corresponde a la iglesia católica romana es el único punto que tienen que los dos y ya vimos que Dante no está tampoco defendiendo la iglesia eso es de entrada eso que dice eso que dice Juan es bastante interesante yo ayer justamente acabé de leer el libro de justificación de N.T. Wright donde le responde a John Piper y a ver vamos a decir algo a ver en honor a la verdad la nueva perspectiva de Pablo no es católico romana eso hay que decirlo o sea estar citando a N.T. Wright a Sanders en esos videos donde yo hice yo no sé si acabas de entrar Christian la doble imputación la niega casi todo el cristianismo esa es otra cosa que podríamos ver de dónde salió la doble imputación está lo que estás diciendo ahorita es lo que solamente un ala del cristianismo dice y eso lo estás universal universalizando universalizando total que todos tienen que creer eso hay ciertas cosas que todos tenemos que creer como la trinidad el nacimiento original la resurrección los milagros de Jesús el creado prácticamente ahora todas estas cosas son distintivos que distinguen a ciertas denominaciones cristianas o ciertos movimientos cristianos a través de la historia lo explican en sus videos así que mejor ve esos videos ve este video de vuelta si no lo viste cuando yo lo digo te vas a esa página y ahí empiezas a ver todo eso pero yo quiero terminar ya no favorece a la postura católica romana lo que ellos tratan de hacer es como empujarla como para decir miren el tema de la justificación tal como lo veía Lutero o tal como lo veía Calvino está muy lejos de la nueva perspectiva que viene como en los nuevos descubrimientos o en la nueva teología como tal por ejemplo cuando tú lees el libro de Antiruay de justificación él te va a decir nosotros somos en algún sentido muy cercanos a la postura legal ahí terminó porque eso fue lo único que me mandaron a mí en este video yo lo que he querido hacer es demostrar como es que esta gente tanto católicos como aquí está ya te ya te ya te contestó David como como algunos personajes tanto católicos como evangélicos creen que van a hablar de cierto tema y en realidad hacen un una ensalada a la primera parte vimos como Dante dice de que el ladrón en la cruz el bueno él fue él llevó obras para ser salvo vemos después que antes también ha dicho que no que no se puede tener obras pero yo creo que se está refiriendo a la parte de Pablo creo que está un poco manipulado lo que dijo y tengo que ver todo de vuelta pero el punto es este que él dice de que el ladrón trajo obras mientras que Francisco el Papa Francisco dice de que no y que representa todos nosotros que hagamos sin nada que hagamos vacíos vea ok mal no está conforme a la doctrina o el pensamiento aquí está no, sí, es cierto eso es cierto porque no todos son no todos son calvinistas Christian no todos son calvinistas son calvinistas que aún apoyan la nueva perspectiva de Pablo y aún creen en la doble doble imputación ¿verdad? no en la nueva perspectiva hay calvinistas hay hay un luterano aún es bien interesante hay también metodistas pentecostales entonces vimos también después como Dante Hugo y toda esta gente dice de que gracias a la nueva perspectiva de Pablo llegaron a la iglesia católica aún ha entendido más el texto y aún y eso es lo único que podemos darle crédito al personaje que habló por último en ese video de que no es doctrina católica ¿y cómo lo comprobé? en el link donde está la charla de Benedicto 16 que data del miércoles 26 de noviembre de 2008 ahí Benedicto como un teólogo excelente del catolicismo romano y también mundial por no decirlo ¿por qué no decirlo? si su hombre era brillante demuestra él y otros teólogos como Brandon Burns y mucha gente así de que la nueva perspectiva Pablo es incompatible con el catolicismo romano ¿por qué? porque el catolicismo romano la nueva perspectiva de Pablo se salta se salta todo santo Tomás todo y se va al primer siglo y eso es lo único que quiere saber ahora también vimos como del lado evangélico se quiere decir que la nueva perspectiva de Pablo es liberal mientras y cómo se quiere decir que anti-right es liberal y si ustedes no lo sabían uno de los movimientos más liberales del siglo XX en los últimos años los últimos 20 años fue el seminario de Jesús en Estados Unidos ¿y qué pasó? ellos hicieron su seminario y sacaron una vila bien chiquita es una vila bien chiquita y el tremendo es esto de que ¿quién fue el único que se le bueno no fue el único pero quién fue el que se los trajo abajo a todos y toda la gente lo dice aún los críticos siempre dicen y eso por eso es que la gente quiere anti-right y otros dicen que no porque él solito se echó abajo el seminario de Jesús con sus libros el primero fue ese libro rojo ahora ya le cambiaron ya le cambiaron los orígenes del cristianismo y también el otro libro y capaz que lo busco aquí lo busco aquí vamos a ver anti-right y ahí y está el otro libro Christian Origins aquí está sí así se llama y este es el libro que tuvieron que haber sacado primero porque ese es el aquí está The New Testament and the People of God ese fue el primer libro que tenían que haber sacado de él él fue con eso empezó a darle duro a a a a a a esta cosa que se llamó el seminario de Jesús lo voy a poner más lagrando aquí el seminario de Jesús mire 1992 ahí empezó todo 80 y 90 él empezó pero como le dio el 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 tiro de gracia a esta gente es cuando publicó este libro este libro los Jesus no Jesus and the Victory of God ahí está y este libro lo publicó cuando salió el 97 ahí destruyó todo ahí ya no se levantaron ya los liberales los liberales no quieran anti-right bajo ninguna circunstancia cuando estos personajes dicen ah que es liberal que la habla de liberales ¿por qué anti-right lo invitan siempre a los seminarios conservadores de Estados Unidos y no lo invitan los liberales? ¿verdad? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en honor a la verdad como dijo alguien que dice en honor a la verdad ¿por qué anti-right defiende a un Jesús histórico defiende los milagros de Jesús defiende un el nacimiento original del Señor defiende la resurrección que es el próximo libro que sacó después de ese en esa serie en esa serie después se sacó el libro que está en español también que verbo divino si no me equivoco lo aquí está y está 50% más está bien barato yo lo compré como a 100 dólares cuando salió la resurrección del Hijo de Dios los liberales hasta donde yo sé los liberales nean a la resurrección de Jesús yo no sé que es liberal entonces para estos personajes yo no sé bueno yo sé donde estudiaron pero yo sé que ahí no enseñan bien no los preparan bien yo no sé que estaba ahí comiendo Jonathan Ramos cuando dijo que era el mejor teólogo de Latinoamérica capaz que le voy a escribir y le voy a preguntar que por qué dijo eso igual cuando cierta persona también dijo que otro personaje ya que vive que es de Irlanda del Norte que está ahorita en España al sur de España dijo que también era como un doctor y después dijo después se fue para atrás bueno en fin aquí está entonces qué dicen estas personas y qué es lo que dice la academia dos cosas muy diferentes bueno hermanos yo tengo que terminar porque tengo que ir a traer a mi hija a la escuela hemos visto en este video como católicos romanos se hacen pasar como apologetas pero no están conforme ni al catecismo a veces porque yo también he mostrado eso en otros videos pero en este caso específico no están en lo que sus propios líderes el papa dice con respecto a lo que ellos vienen a hablar aquí en las redes sociales y creen que le han ganado a los protestantes y los protestantes también se ponen a hablar cosas que obviamente está fuera de su alcance quizás tanto en la lengua por eso es que he traducido mucho pero también en la inteligencia quizás no da entonces yo les invito a ustedes a que estudien más voy a estar haciendo todo lo posible para poder poner todo esto de Stendhal no Schweitzer o como digo Spicer Schweitzer voy a poner eso la conciencia el apóstol Pablo y la conciencia introspectiva del occidente que eso si fue seminal voy a empezar a poner lo otro y también el Pablo de la fe y el Pablo de la historia y cosas así para que ustedes se puedan dar si estos personajes quieren aprender pues yo ya he hecho todo eso yo ya hice el trabajo duro por ellos me lo tuvieron que agradecer no lo van a hacer pero ahí está ya el trabajo para que se informen para que dejen de desinformar a la gente que ellos lo siguen si ya voy para que se dejen de desinformar y para que ellos también crezcan y para que no queden quizás en ridículo en las redes sociales cuando hay gente que si sabe el tema y decir bueno y este por qué está diciendo que esto es liberal y por qué está diciendo de que ellos dicen de que la ley de Cristo llevar como se llama llevarse como dice Pablo ellos dicen que hay que llevarse las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo nosotros no decimos nada lo que nosotros hacemos es citar a Pablo exacto eso es lo que dice también Francisco y el Pablo apocalíptico ojalá ahora ya la no es porque Pablo en la academia ya está ya no se va a salir nunca por más que patalean esta gente ya no va a salir nunca entonces ahora ya estamos en el Pablo en el judaísmo y ahora ahora salió un libro Lucas dentro del judaísmo así que lo que esta gente está hablando está hablando ya cosas que al menos aquello que nos damos el tiempo para estar al día ya ya pasó eso ya está está aceptado se va para adelante ok mis hermanos un like un como se llama comparte este video porque mucha gente necesita ver todas estas cosas vea los links de que están aquí hay tres links están links al ensayo que traduje de J.D.G. Dun o G.D.G. Dun en español pero Dun en inglés él era inglés Dun que es la nueva práctica de Pablo pueden leerlo ahí pueden bajar un PDF pueden leerlo está gratis me tomé mucho tiempo y le doy gracias a las personas que me ayudan a arreglarlo igualmente yo les invito a que vean los otros dos donde está los links está el Vaticano donde los papas hablan lo que no es lo que dice este como se llama Dante y muchos otros católicos también tanto que los ladrones de la cruz igual como la nueva práctica de Pablo van a poder entender ahí ojalá que nuestros amigos católicos se den ese tiempo igualmente ahí pueden ver en los links abajo van a poder ver cómo encontrarme en internet como también cómo poder apoyar ponerme Paypal Patreon o si se quieren si no están suscritos a este canal suscríbanse en este momento porque yo voy a seguir así como ahora mostré erudicción o mostré las cosas que le interesan a muchos pues vamos a seguir haciendo esto aquí de eso se trata este canal este canal si a veces hablé de este tema pero lo puse de una forma y no le dije otras cosas ah se me olvidó se me olvidó voy a decir esto rapidísimo rapidísimo porque me tengo que ir aquí está aquí es donde habla Enti Wright en la Evangelico Teológico Society donde van todos los conservadores y en el 2011 Enti Wright fue confrontado por Thomas Schreiner y Frank Tillman y los dos dijeron ya había traducido los PDF pero me tengo que ir hermano porque mi hija es más importante que otra cosa y los dos dijeron que sí que Wright ellos están muy muy con Wright tienen sus diferencias pero Wright también ha sido de gran bendición y aquí está Wright también que habló ahí aquí es donde supuestamente iba a tener que luchar Wright contra Piper lo que mencionó un personaje ahí que estaba leyendo el libro de Piper la respuesta aquí es donde supuestamente en marzo de 2011 iban a tener que ser confrontados en Piper porque él le iba a defender el evangelio y Wright y Piper no pudo entonces tuvo que hacerlo Schreiner tuvo que hacerlo Tillman y Piper digo y Wright salió exonerado de toda culpa de herejía pero están estos personajes que aún no se dan cuenta ni de que esto existe ni que el Evangelico Teológico Society y mucho menos que existe el Yono o de Evangelico Teológico Society porque estas personas no están en la jugada bueno ahí ustedes los pueden traducir lo bajan en PDF lo suben al Google Translate y se los va a traducir inmediatamente yo les bendiga mis hermanos un like comenten abajo y suscríbanse al canal y si se pueden hacer miembros pues háganse miembro para que así puedan apoyar este canal y hacerse de libros de primera calidad y así poderles yo enseñar a ustedes yo les bendiga y hasta la próxima